¿Cuál fue el problema radical aquí con Tomás Cox? No, ninguno, buena onda con él. Jugueteaba nomás, jugueteaba. No, pero de verdad. No, estaba muy rígido el hombre, muy serio. Se creyó mucho el cuento, claro. Juraba que iba a seguir animando en el programa Vértigo. Tomás. No, no, no. Tomás, ¿la que ver? Bombo, después de haber trabajado ya y conocido cómo se trabaja en los restaurantes, ¿ya puedes diferenciar ahora entre un restaurante bueno y un restaurante ahí nomás? Bueno, por supuesto, Alvarito. Bueno, yo me voy a parar igual que tú, ¿eh? Por favor. Eso que digamos. No hay que pedírselo. Yo debo reconocer que yo empecé mi carrera trabajando en restaurantes. Yo partí trabajando en restaurantes. De hecho, trabajé a mis inicios en un restaurante muy ordinario. No echaba a nadie. El día llegaron los carrereros y se daban un peso a los garzones por vacances, para que te hagáis la idea más o menos así. Muy ordinario. Y que no tiene la que porque ahí nos encontramos con un garzón. Que esto es muy importante, el servicio, la calidad de la atención. Que nos dicen a alguien, por ejemplo, con restaurantes buenos, como la casona de Belisario, que administra mi hermano. No está aquí en Bilbao. 27-61. Una muy buena barriga. Aquí no vamos para allá, ¿no? Aquí no vamos para allá, ¿no? Claro, porque ahí tenemos un garzón, realmente garzones de buen nivel. Tenemos, por ejemplo, el garzón de Picá, que ese es un garzón que se ha formado por sí solo, después, no, criollo, autodidacta, neófito. No sé qué hueá es, pero yo lo digo, eso era libro, neófito. Aprendió solo todo. Y una bencha, una picaza, poco, pero ordinaria la picaza. Le garzón me quedó mirando y me dijo, ¿qué hueá se va a servirse? No le creo. Sí, sí, yo le dije, buenas tardes, señor, mire, tendrá langosta a los pobres. Yo acostumbrado a ver langosta. Por supuesto. A los pobres. Sí, mi hijo, no, o sea, no, nos ahogamos, no tenemos nada, o sea, no, no hemos cazado, me dijo. No hemos cazado. ¿Cómo le dije yo? ¿Cómo cazado? Sí, mi hijo, no, es que no hemos cazado. Yo le dije, ya andan aquí, pero si andan en Juan Fernández. No, es aquí en la noche, andan hasta. Buenas para el queso, le dije. Así era, claro. Chupaya, le dije, tendrá pato salvaje. Me dijo, no, pero tengo ninguna gallinita histérica. La raza, yo le dije. ¿Sabes qué? Yo lo encontré simpático. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a servir la gallina. Por favor, pase ya. Me senté y se puso a discutir con otros comensales. Yo lo llamó. Y yo, el sol, le dije, ¿qué pasa? Oiga, le dije, ¿sabes que el pollo está crudo? ¿Cómo va a estar el pollo? Está crudo el pollo. Está crudo, se comió el arroz, está comiéndose las papas. ¿Sabes que ya del pollo echaba un pescado con puré? ¿Ya? Yo voy a echar el pollo pa? Yo voy a echar el pollo pa. Yo mirando ahí, esperando a mi gallina. Después llegó con el pescado, le dije, ¿sabes que a este pescado le falta un ojo? Joder, ¿te lo querés comer o querés que te lea el tío? ¿O qué? Yo lo llamé. Yo aquí se van a agarrar para combo. Yo soy una persona que no me gusta la violencia. Le dije, garzón, discúlpeme. Mire, usted tendrá sal. Sí, me he jugado, tengo sal. Se mete la mano al bolsillo así y empieza. No me digas. Sí, porque se lo queden y sal me echó en la mesa. Yo dije, a lo mejor será costumbre el restaurante. El restaurante es nuevo. De repente uno para no meter las papas. Le dije, pimienta tendrá. Poca me queda, pero en la puntita de bolsillo. Me queda con miguita de pan. Y me dijo, no sé qué pedirle binario porque uno nunca sabe con qué es el restaurante. Así que por eso hay que tener cuidado con los restaurantes. Y el restaurante es ese mismo.